¿Qué tal mi gente? Hoy tenemos con nosotros a un invitado que ya ha estado varias veces aquí, así que le damos la bienvenida a AxelBlaze16. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Axel? Muy buenas tardes Enrique, ¿qué tal? Hacía tiempo que no veníamos por aquí a tu canal después de unos meses, pero ya estamos de vuelta y para comentar las novedades del juicio del caso Daniel Sancho, que la verdad es que se están tornando extrañas con lo que son estas últimas informaciones que han salido en torno a Rodolfo Sancho y demás. Y ahora, bueno, lo que me quieras preguntar sobre ello, si yo creo que es inocente o no y todo eso que habíamos ya comentado hace unos meses. Y a lo mejor que mi postura puede ser que haya cambiado en este transcurso, porque al final van saliendo informaciones y cada uno va teniendo una opinión distinta de este caso. Vale, vamos a empezar un poco por orden cronológico, porque te digo lo mismo cuando viene Borja, ¿por dónde nos quedamos? El transcurso del juicio, digamos que desde el comienzo del juicio parecía que Daniel Sancho lo tenía todo muy complicado, le estaba costando mucho, estaba cometiendo errores, no sé si tú lo viste así, el principio del juicio por el mes pasado, no sé si tú coincides con que el principio cometía algunos errores, esos gritos en la sala judicial, si tú eso no lo viste como un error o lo viste como algo normal, y luego cómo fue, digamos, oye, saliéndole las cosas bien de algún modo, ¿no? Parece que el transcurso fue un poco complicado, pero ya luego de mitad de juicio, más o menos cuando pasaron unos 14-15 días naturales, hacia el final como que se le ha tornado todo como muy a favor, ¿no? A ver, eso, lo de los gritos y todo eso que comentas, eso fueron como algunas noticias que salieron al inicio, pero yo creo que esas son como ciertos titulares que se quedaron como en el imaginario colectivo un poco, en esas memorias de telediario, ¿no? Que yo digo, condenas de telediario, pues es un poco lo que pasa normalmente normalmente en este tipo de casos, y cuando no entra la prensa allí, pues evidentemente salen noticias inventadas. Yo creo que evidentemente muchas de esas seguro que son inventadas, o sea, esas del inicio sobre todo. Luego salieron otras, y sí es verdad que, para un lado, hay que decir que para los dos lados se filtraron cosas, o sea, para el lado de la defensa y para el lado de la acusación, eso está clarísimo, ¿no? Ospina y Valfagón y Sipirras, o, bueno, en este caso defensa y acusación, que estamos viendo siempre en todos los medios, yo creo que se filtraron cosas que vendrían a acreditar la visión de unos y la visión de otros, ¿no? En esas noticias, como por ejemplo la señora Beatriz de Vicente, no sé si te acuerdas, que salió allí en Más vale tarde, dio allí una retalia de informaciones, luego salió un comunicado de Rodolfo desmintiéndola, pero ella iba de parte de la familia Arrieta, o sea, eso también hay que dejarlo claro, entonces, las informaciones que iban a salir no iban a ser beneficiarias en ningún caso para los intereses de Daniel Sancho, prácticamente nada. ¿Por qué crees que no se pudo demostrar la premeditación cuando había tantas pruebas que parecían concluyentes? Bueno, es que yo creo que nunca hubo premeditación, o sea, para mí nunca la hubo, ni la va a haber, entonces, claro, si a lo mejor a otra persona le preguntas el por qué se ha quitado la premeditación y demás, sí es cierto que te van a decir, pues a mí me parece extraño, porque tal, porque cual, yo te diré, es que yo no he visto premeditación. Sí, me imaginaba que me ibas a responder algo así, porque claro, como tú siempre has visto, que no había premeditación en tu opinión, en base a lo que tú habías investigado, en base a todo, pero claro, es verdad que parecía que estábamos atados, al menos los que pensábamos así, y nos hemos quedado impresionados de que algo que, según incluso Frank Cuesta, desde agosto lo tenían todo clarísimo, y al final se nos ha quedado como, o al menos Rodolfo y compañía se han quedado con un halo de esperanza de que todo puede cambiar. Claro, lo que yo digo es, ojalá este caso sirva de precedente en Tailandia, para realmente ver que no todo está tan claro, no todo es lo que dice la policía tailandesa, y lo que dice la policía tailandesa pueden mentir o pueden falsificar pruebas, como es el caso, o sea, en este caso se han falsificado pruebas. Entonces, estábamos en lo cierto nosotros en muchas cosas que decíamos, yo creo que sí, en otras también erramos, como prácticamente todos, pero sí es verdad que indagamos en el caso, incidimos mucho en que aquí había cosas raras, que no encajaban, y Daniel Sancho, o sea, declaró que él es culpable de la ocultación del cuerpo, eso sí es cierto. Hasta ahí, todo ok, claro, pero es que él nunca dijo que acabó con la vida del señor Arrieta de manera premeditada, ¿no? Sí, recuerdo, recuerdo que dijo eso. O sea, hasta ahí es donde se iba a jugar el partido de lo que es la defensa de Daniel, ¿no? De hecho, si tú ves las entrevistas de García Montes, él dice lo mismo en todas las entrevistas. Dice, la dura madre, lo cipital, un golpe, eso no es ni... En España eso, o sea, sería homicidio imprudente, a lo mejor hasta accidental, hasta sería un accidente. O sea, básicamente, la línea de defensa estaba clarísima desde hace muchísimos meses, o sea, se iban a basar en ese informe forense, de hecho, que es un informe de Tailandia, en el cual, pues, tiene ese golpe. El señor Edwin Arrieta, y como no hay causa de la muerte, pues, se basan en que la causa de la muerte sería esa. Y es que, tú parándote a pensar, dices, vale, Daniel Sánchez va a permitir un crimen cayéndose la persona contra el lavabo, o arremetiendo la cabeza contra el lavabo después de una pelea. Bueno, en teoría esa fue la primera declaración, ¿no? La primera declaración fue que él golpeaba queriendo el cráneo de Edwin Arrieta contra el lavabo, y ya luego espera una hora a que fallezca, con lo cual no le presta auxilio. O sea, puedo entender el calentón, incluso la justicia, ¿no? Podría entender el calentón, pero si luego lo hubiera socorrido, independientemente de que hubiera sobrevivido o no, pero lo hubiera auxiliado, creo que sí que hubiera cambiado bastante la cosa, ¿no? Claro, hubiera cambiado a... Si es verdad, hubiera cambiado a nivel jurídico en cuanto al tema del descuartizamiento, bueno, a nivel moral, evidentemente. O sea, descuartizar a una persona a mí me parece una barbaridad, ¿no? Que yo tengo mis dudas de que lo haya hecho Daniel Sancho. O sea, ¿sigues pensando que o ha sido otra persona o lo han ayudado? A mí hay cosas que me extrañan, sí. Y esto no le gusta ni a la acusación ni a la defensa. Entonces, es una vertiente que yo digo, vale, este está en el medio. Digo, uy, aquí hay cosas que a mí me descuadran de los dos lados, ¿sabes? De los dos lados, porque es evidente que la defensa... Yo pienso que están a lo mejor cogiendo algunas piezas que les interesan y otras obviándolas. Porque yo he visto entrevistas en televisión de testigos que decían que Daniel Sancho estaba en una fiesta la noche del crimen o estaba cenando con no sé quién. Y dices tú, ¿y dónde queda esa entrevista? O sea, realmente... Y ese testigo que decía que estaba Daniel Sancho en una fiesta por allí, pues no lo sé. ¿Qué pasó con eso? Pero, básicamente, sí, tengo dudas. Tengo dudas de que Daniel Sancho descuadizara a Edgumarrita. Y, de hecho, yo pienso que el vídeo de las compras, eso está hecho a posteriori. O sea, yo creo que Daniel Sancho no compró los artilugios, sino que luego de que durmieran allí los policías, en esa estancia que salió una exclusiva de Álvaro López, que lo entrevistaremos, y a ver qué nos dice sobre eso. Pero al parecer que durmieron allí los policías, en la escena del crimen. O sea, algo rarísimo, sin sentido... Sí, bueno, está clarísimo que la policía de Tailandia es muy distinta, y ahora te voy a preguntar sobre eso. Es muy distinta a la española. O sea, aquí casi tiene más derecho un posible preso que cualquier persona. Con lo cual, esto aquí sería impensable. Aquí es pura matemática y no nos podemos salir de los cánones de las leyes. Y allí es como nosotros queremos conseguir esto y somos como los Simpsons. Lo intentamos conseguir de todas las maneras posibles. Vamos, si lo tenemos que hacer en la pelota, le tenemos que dar el móvil, se lo damos. Si tenemos que invitarlo a comer a un McDonald's, lo invitamos. Y con respecto a la policía, ¿qué es lo que más coraje te ha dado? Siguiendo todo el caso, ¿qué es lo que más coraje te ha dado? Y con lo que menos te crees de todo lo que ha hecho la policía, ¿en qué crees que ha sido corrupto? ¿En el tema del cuchillo exactamente? ¿Hay algo más? Sí, lo que te decía, a ver, salió la exclusiva esa del cuchillo, de que fueron a buscarlo 20 días después o 16 o algo así a otra villa del crimen. Eso quedó acreditado en el juicio. Por eso, ese tipo de cosas que tú dices y lo de la premeditación y tal, pero es que la defensa se basó en los testigos de la fiscalía. O sea, no se basó en los testigos suyos propios, sino en los que presentaba la fiscalía. Y ahí incidieron con preguntas y alegaciones en las cuales se demostró que muchas de las pruebas que presentaba la policía en ese sumario o eran falsas o no estaban tan certeras como se pensaba. Un cuchillo de otra villa con ADN de tres personas. ¿Qué es eso? Eso es un escándalo. Yo no sé cómo hay gente diciendo, ¿qué pasa aquí con esto? Y así con muchas otras cosas. Lo que te decía yo del vídeo de las compras, yo lo que pienso ahí es que ese vídeo se grabó posteriori. O sea, las dos fotos que salen en el principal sumario y demás. Porque de hecho hay un vídeo en el que sale Daniel Sancho en la reconstrucción que se ve como que tienen los bañadores justo a la derecha y tal. Y son los mismos bañadores, uno de ir a comisaría y otro de ir a las compras. O sea, básicamente hicieron el par. Cosas que no te cuadran, ¿no? Sí, lo que yo pienso es que eso, las compras se hicieron después para decir todo esto estaba premeditado y por ahí van un poco los tiros. Pero no sé si... ¿Te estás refiriendo a que le dijeron una vez que ya sabían que era él y todo ve a comprar o compra algo y vuelve o cómo? Sí, bueno, lo que yo pienso es que el vídeo ese se grabó después y no antes como se muestran en las cámaras de seguridad. Esa es mi teoría. O sea, es una teoría que... Vale, vale, vale. O sea, está cerrado... Vamos, la gente me llamará loco. A ver, es que se dice con respecto a la reconstrucción, ¿no? Se dice que se grabaron varias reconstrucciones, ¿no? Lo que pasa es que al final con la que ellos consideraron que eran la que mejor quedó o lo que fuera fue la que ellos nos quisieron dar a ver porque al final ellos son los que deciden qué nos enseñan, cuándo nos lo enseñan y por qué nos lo enseñan, ¿no? Que es algo que también se había hablado mucho. El hecho de que, bueno, digamos que ellos son los que deciden cómo, cuándo y por qué nos enseñan las imágenes. Algo muy criticado, ¿no? Sí, bueno, lo de las reconstrucciones también. Yo no sé, ahí tampoco incidieron tanto. A ver, en verdad yo creo que van a seguir saliendo cosas del juicio porque hasta el momento como que Balfagón ha dicho un par de cositas por ahí. Ospina ha dicho un par de cositas, pero realmente el grueso yo creo que no ha salido de todo lo que ha pasado en el juicio y todo lo que se ha expuesto porque hemos escuchado así como muy lejano lo de Daniel Sancho alquiló un gimnasio, dice. Alquiló un gimnasio para todo el mes, iba a estar allí y estaba cerca del Bugain Villas. Y luego yo me pregunto, ¿eh? Porque Daniel Sancho iba a estar allí un mes y no tenía alquilado ningún bungaló, o sea, para todo ese mes. El único que tenía alquilado era el bugain. Uf, yo ahí veo cosas raras y de hecho yo pienso que Daniel ya tenía alquilado otro espacio y de hecho yo creo que Daniel no se aloja en el hotel, en el de Edwin. Porque dice, no, porque se alojó en el de Edwin el primer día. Yo tengo mis dudas con eso. Yo de hecho pienso que él estaba en otro lugar, que creo que sé cuál es, pero no voy a decir nada, evidentemente. Pero yo creo que no estaba. Lo del bugain y lo de los vídeos parece que quedó acreditado, ¿no? Porque dicen, se basa la premeditación en que alquiló otro bungaló y no había ningún otro. O sea, ¿dónde se iba a quedar él después de tantos días? ¿Crees que seguirá habiendo filtraciones por ambas partes o por alguna de las partes? ¿O qué interesa que haya filtraciones del caso? Porque como sabemos, ellos en teoría tienen que volver en agosto allí. Y claro, no puede, por ejemplo, Juan Gospina o Valfagón no pueden decir ciertas cosas que si tienen que volver allí in situ, ¿no? Físicamente, ¿crees que habrá filtraciones o que interesa que haya filtraciones de lo que ha sucedido en el juicio en los próximos días? Tengo mis dudas de que pueda haber muchas más filtraciones de lo que pasó dentro del juicio porque al final, como tú dices, tienen que volver, ¿no? O sea, por eso de, no sé si escuché a Ospina en alguna entrevista diciendo eso de, ¿no? Porque dentro de poco voy a tener que estar en Tailandia, no quiero arremeter contra allí o no quiero que me encarcele, ¿no? Incluso. De hecho, es algo que le ha pasado a Jordi Martin con unas informaciones que ahora las vamos a hablar, pero vamos a ir por orden. Porque, claro, le decían a Jordi Martin, bueno, tienes que volver allí a ver lo que vas a decir. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿crees que ha hecho un buen trabajo Marcos García Monte, Valfagón y Chipi Ras? Más o menos, básicamente, para que me hagas un pequeño resumen de cómo los has visto. Sí, a ver, yo seguramente se habrán equivocado en alguna cosa, ¿no? Como cualquier abogado, pero sí veo que era un caso muy complicado por las traducciones, ¿verdad? O sea, más que nada, por lo que había mediático también, pero por el tema traducciones y tal. Es que vimos una entrevista del intérprete en televisión que eso era un escándalo que dices, madre mía, ¿este fue el que tradujo en el juicio? Madre mía. O sea, era una barbaridad. Y así, así fue. Yo creo que fue complicado por eso, por traducir los informes forenses del tailandés al español, intentar acreditar que la muerte se había producido de manera accidental, etcétera. Pero creo que se basaron en una línea de defensa en la cual, si es verdad, que fallaron los testigos protegidos que finalmente dieron muchos más problemas que ventajas para la defensa porque no testificaron, básicamente. Al final, parece que estaban allí, pero el juez no les dejó testificar, cosa que yo veo rara. También veo rara que terminara el juicio muy rápido porque terminó, creo que dos días antes o algo así de que fuera... Pese a la traba y pese al aire acondicionado y que por otro lado también se había atrasado. Pero no obstante, se ganó luego dos días. Claro, claro. Se atrasó, de hecho, como tres o cuatro días. Sí, tres o cuatro días. Por lo menos tres, que yo recuerdo, sí. Claro, eso lo veo raro. Digo, se atrasa tres o cuatro días y termina antes de lo previsto. Sí, pero bueno, a ellos le interesaban, a lo que es a Tailandia me refiero, el hecho de cuanto antes, que el caso sigue siendo en España y en Colombia, sobre todo en España muy mediático, y sobre todo cuanto antes no se hable del tema. Claro, imagínate, aquí ha acabado esto y, bueno, hablamos tres o cuatro youtubers y poco más, pero esto no es lo de antes, de son sole, tardear todos los días, vamos a ver... Eso era informaciones todos los días de última hora. Y claro, eso sí que es verdad que ahora se ha parado mucho, ¿no? Sí, se ha parado un poco. A ver, en España se sigue hablando, ¿no? Por esas últimas informaciones de Rodolfo y cuando salen comunicados de los portavoces de Rodolfo, básicamente. Pero en Colombia, es que nos hablan prácticamente... Allí menos, allí menos. Es que yo no sé si es porque allí es algo, no voy a decir habitual, pero sí que es verdad que hay quizás índices de más delincuencia y como... No digo que sea normal, ya me entendéis, ¿no? Pero que sí que es verdad que a lo mejor es un caso más. Es que claro, si Edwin Arrieta fuera famoso o hijo de famoso estaríamos hablando de otra cosa. Es que claro, no podemos comparar. Al final Edwin Arrieta, pues, no era... No era famoso. No era famoso y es que aquí lo que ha llamado la atención ha sido eso. Y tampoco es que Rodolfo Sancho fuera hiperfamoso. Sí, era el hijo de... Era un actor también aquí reconocido, pero que tampoco era un, digamos, un actor top conocido internacionalmente, simplemente en el ámbito nacional, ¿no? Bueno, con respecto a Juan Gospina, ¿qué opinas sobre cómo ha llevado el caso? Esas últimas quejas en los últimos días, bueno, cuando iba a finalizar el juicio de cosas raras, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Claro, yo creo que en esos últimos momentos él es abogado de la familia Arrieta. O sea, él defiende los intereses de la familia de Edwin y evidentemente lo que parece que le dicen, pues, es él lo que intenta interpretar en base a, bueno, a la defensa como abogado, ¿no? Lo que intenta él hacer. Pero yo los veía como muy nerviosos. Sobre todo a Juan Gospina en las últimas horas del caso. Estaba como muy nervioso. Daba la sensación de que estaba perdiendo. No, como vas perdiendo en minuto 90... Ellos más o menos ya saben por dónde van los tiros. Es verdad que en un juicio hasta que no hay una sentencia, ¿no? Pero claro, ellos tienen sensaciones y al final se mueven un poco por sensaciones y cuando ellos salen tan nerviosos y la otra parte sale tan contenta, yo creo que está claro, ¿no? Claro, se ven un poco al final por dónde van los tiros. De hecho, se suele decir, ¿no? Cuando terminan los juicios, cómo está cada quien. Aún así, en las entrevistas que lo vi últimamente en los youtubers, ¿no? Que estuvieron... Bueno, le preguntan por mí todo el rato. Es una cosa que yo digo, ¿por qué le preguntan tanto por Axel Blaze? O sea, le tendría que hacer una entrevista también a Juan Gospina a lo mejor. Pero no, fíjate que está como más tranquilo. O sea, lo veo. Ha terminado el juicio y está relatando las cosas más tranquilo y tal. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él comenta y tal. No estoy de acuerdo con muchísimas cosas que él dice. Algo así que recuerde, algo así que recuerde así más flagrante. Sí, a ver, él dice que el crimen estaba premeditado desde España. O sea, yo eso no me lo creo ni en pintura. Claro, que lo tenía pensado desde España el hecho de... Me lo tengo quitado encima. Hombre, a mí me puede parecer que sí. Pero claro, porque yo pienso que así ha sido. De que eso no se le ocurrió en Tailandia. Me imagino, eh. Quiero pensar desde mi punto de vista que no se le ocurrió en España. Claro, tú es que siempre has visto cosas raras y a ti te parece que no. Pero yo que pienso que sí le está premeditado. Claro, me imagino que lo tenía pensado desde España. No te digo desde hace seis meses antes de que ocurriera. Pero a lo mejor, pues semanas antes de... Bueno, ya ha conseguido lo que quería. Claro, lo que dice Daniel Sancho es que allí en ese transcurso hay una pelea. Él lo amenaza y de hecho la amenaza es muy grave. La que hace supuestamente Edwin Arrieta, según Daniel Sancho, que dice que voy a matar a un familiar directo y tal, que él quería mucho. Y eso es lo que le dice Edwin Arrieta supuestamente y según la declaración de Daniel Sancho. Incluso que lo llega a agredir sexualmente, todo esto según el mismo Daniel en esas declaraciones. Por lo tanto, es ahí cuando se produce la pelea y le da varios penetrazos en la cara. Es complicado creerse eso cuando, primero, Daniel Sancho es mucho más fuerte y corpulento y sabe artes marciales, ¿no? Bueno, pero Edwin también la sabía. También sabía artes marciales. Sí, sí, salió una amiga diciendo que era cinturón negro, de hecho. Pero bueno, Daniel Sancho, o sea, físicamente, de hecho, cuando relata cómo fue todo, no me extraña, ¿no? De hecho, el propio policía, que digamos cogió confianza con él, de la camiseta roja, cuando lo cogió, se empezaron a reír los policías, ¿no? Fue algo también en la reconstrucción muy curioso, porque cuando lo cogió de las piernas dijo, joder, ¿no? Como algo así, como joder, madre mía, ¿no? Como, qué fuerza tiene, ¿no? Que me ha arrastrado en dos segundos, ¿no? Algo así le dijo. Pero también Daniel parece un poco mecha corta, ¿no? También por esa, supuestamente, según las denuncias que tiene y demás de esa supuesta agresión y otras denuncias que habría tenido, bueno, podemos ver ahí un perfil violento cuando se quiere defender de algo que quiere mucho, ¿no? Porque a lo mejor otras personas no reaccionaríamos de esa manera. Pero con respecto a lo que estabas diciendo antes, claro, sobre eso no hay ninguna prueba. Es decir, dice que había mensajes, no se han podido recuperar esos mensajes amenazantes. En ningún caso. Todo lo contrario. Claro, decía la defensa de Juan Ospina, pues decía, es que lo único que hay son mensajes, entre ellos, cordiales y bonitos. Sí, o sea, la última conversación, sí, es cierto que es básicamente muy normal. Amigable. Sí, pero bueno, la amenaza que yo te digo parece ser que es en el transcurso ese de la pelea cuando ocurre todo, ¿no? Sí, claro, pero no nos podemos basar en lo que ha dicho Daniel supuestamente. No hay prueba. ¿Me explico? Ah, bueno, claro, o sea, nosotros evidentemente tendremos que atender a sus palabras porque es la declaración final. Es lo único que sabemos, claro, es que no hay otra, o sea, o nos lo creemos o no, no hay otro peso ahí. Claro, después en base a las pruebas que presente la defensa y la acusación, ahí es cuando va a decidir el juez lo que determine. Yo, en este caso, por las pruebas que han salido del informe forense, es que que se diga que está premeditado es muy complicado, es que se ve porque ese informe forense está acreditando que ha sido un golpe en el ocipital. O sea, ¿quién premedita acabar con otra persona en una pelea? O sea, tener una pelea con una persona que te muerda, que te... no sé lo que le pasó en la espalda, pero ahí... Se estaba defendiendo, era cinturón negro, como tú bien decías. Claro, es que en la espalda tiene algo que a mí... yo le he pensado, ¿eh? Lo que puede ser, lo que tiene Daniel Sancho, no lo quiero decir por si acaso lo... Pero al final es un forcejeo normal que tenga arañazos por todos lados, es decir, a lo mejor no se lo ha hecho él, a lo mejor simplemente es que en el forcejeo se vio con la puerta o con la pared o con... Daniel, ¿no? Me refiero, en la espalda con algo, ¿no? Mientras que estaba con el forcejeo, me imagino, ¿no? Quiero pensar. Por lógica. Sí, bueno, yo pienso otra cosa que es típico de ciertos temas que suelen suceder y en base a la declaración de Sancho lo que puede llegar a ser eso, pero como no lo sé, como no hay ningún informe sobre eso, no ha salido, pues prefiero no meter la gamba, ¿no? No teorizar, ¿no? Pero bueno, la gente supongo que alguna sí podrá saber, pero a ver, al final es eso, una pelea y una supuesta agresión sexual que cuenta este señor y termina fatal, ¿no? Por eso decía también Rodolfo lo de, en este caso hay dos víctimas. ¿Por qué lo decía? Por esas denuncias que él tiene contra Edwin Arrieta que están saliendo ahora en todos los medios. No lo sé, supongo que irán por ahí los tiros, ¿no? De lo que dice Rodolfo Sancho o lo que piensa del caso de su hijo y fíjate que lo está defendiendo a coñas y dientes, ¿eh? O sea, se sabe el sumario al dedillo, está haciendo casi de abogado de Daniel allí en sala, no sé, una cosa que, vamos, padre coraje totalmente. Bueno, una pregunta un poco más peleaguda, Darlene Arrieta en las últimas semanas ha dicho que, bueno, va a denunciar a un youtuber. Claro, en YouTube hay muchísimas personas hablando del tema y hay de todo. De hecho, muchos han dicho que va por ti, pero, ostras, es que hay, es que hay alguno que otro que no voy a mencionar, que no da la cara, me refiero que no da la cara, que, bueno, todas las noticias no las de Daniel Sancho, me refiero a todas, son increíbles, porque es que son mentiras sobre mentiras, o sea, a cada cual más gorda. Yo creo principalmente que no va tanto por ti, porque al final, es verdad que no me he visto todos tus vídeos, todos tus directos, pero el rato que has estado aquí, independientemente de que estés más o menos de acuerdo, no te creas una cosa, tampoco has sacado la banderita aquí como un hooligan de nadie, simplemente que no te crees ciertas cosas en base a lo que tú has investigado, te has informado, has traído gente a tu canal. Yo, sinceramente, no creo que vaya por ti, pero tú estás tranquilo, crees que va por ti o por quién puede ir. Claro, o sea, supongo que se, creo, vamos, que se refería a una entrevista que se había hecho a un testigo de la defensa que yo retiré a las pocas horas, que muchas veces nos suele pasar ese tipo de cosas en YouTube, que hacemos una entrevista, por ejemplo, a Javi Oliveira el otro día hizo una entrevista en directo y la quitó porque dijo, uff, las cosas que está diciendo esta persona y demás, ¿no? O sea, a mí pues yo creo que me pasó algo similar, la quitamos rápidamente y aún así yo en la entrevista soy totalmente respetuoso, creo que soy cuidadoso, ¿no? Con las cosas que suelo decir, no sé si me habré equivocado en alguna ocasión desde aquí, vamos, pido perdón a las dos partes, a la familia de Edwin Arriete y la familia de Daniel Sancho por algunas equivocaciones que seguramente habremos tenido y que muchas otras personas que no están pensando en demandar, yo creo que también han tenido, ¿no? Pero en este caso, si iba por nosotros, a ver, creo que había dicho algo de varios youtubers, al final creo que hay como ciertas cosas que van saliendo, por ejemplo, si sale en el ABC lo de una organización de tráfico de seres humanos, Edwin Arrieta, o sea, nosotros... O sea, tú estás comentando la noticia, entiendo, claro. Claro, nosotros comentamos la noticia y decimos, ostras, ¿qué es esto? ¿no? Nos preguntamos, ¿y esto? ¿Por qué sale aquí? ¿Por qué hay un testigo que va a ir por la defensa y va a decir esto? O sea, es el caso. Evidentemente hay noticias que van a molestar a una parte y noticias que van a molestar a otra, pero nosotros, claro, lo comentamos. Entiendo que estáis comentando una noticia que ya está publicada, independientemente de que teoricéis si creéis que puede ser verdad o mentira, pero no, yo no creo sinceramente que vaya por ti, todo el mundo te ha señalado, pero yo creo que no, ¿eh? Si luego te digo por privado quién creo que puede ser, pero ya os digo, una persona que tiene varios canales que nunca ha mostrado la cara y que, bueno, de esto te hace esto, entonces no creo sinceramente que vaya por ti. El día que dijo esto, Darlene Arrieta, ¿fue justo el día que tú interrumpiste esa emisión de la entrevista? Que la quité, la entrevista de YouTube. Pues creo que sí, creo que sucedió ahí. Por ahí más o menos, ¿no? Sí, creo que sí. Pero seguramente, ya te digo, sería... Bueno, de hecho, en los últimos días, si es cierto que le estaban preguntando en las entrevistas a las que iba Juan Gospina, le preguntaban por mí, a ver si me iban a demandar algo que iba a pasar con eso. Y Juan Gospina, bueno, contestaba... Claro, es que se ha generado como que va por ti. Y ya os digo yo que una cosa es que tú hayas estado ahí... Lo poco, lo mucho que he podido ver de ti, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no va por ti. O sea, no tiene ese fundamento, no tiene sentido. Lo que pasa es que hay tutoriales por ahí... Bueno, inventados totalmente, que no tienen nada que ver con la realidad, porque hay canales que se dedican a eso y ya está. O sea, no tiene nada que ver contigo, creo yo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, se habla de falso testigo. Acusan a Rodolfo Sancho y Jordi Martín de pagar a un falso testigo, además, con pantallazo. A ver, yo me hablo con él, tengo un buen feeling, un buen rollo, pero creo, creo que aquí Jordi Martín peca un poquito de haber sido de la lengua antes de que salga. Porque claro, él está dando por hecho que una televisión en España, ya sea en Telecinco, en Televisión Española o en Antena 3, va a salir este testigo. Pero claro, todavía no... Eso no está atado. Imagínate que al final no sale. Claro, al final queda él un poco como... Bueno, ¿dónde está esa persona, no? Que en teoría iba a enseñar las transferencias, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta información que dio, además de 6 a 8 años de prisión? No sé si esto lo ves una locura o crees que puede pasar. Claro, en base a las evidencias y lo que están presentando la defensa, yo creo que sería lo suyo, ¿no? O sea, 6 y 8 años y también el delito del ocultamiento del cuerpo, que es lo que él ya ha declarado. Lo veo difícil aún así, ¿eh? Que eso pueda llegar a probarse porque es que al final íbamos con pena de muerte. O sea, estaba aquí la vara y baja hasta aquí. Hombre, sí es cierto que había cosas muy raras y yo siempre lo defendía de esa forma. Pero creo que va a ser complicado. Yo pienso que va a ser homicidio doloso, seguramente. Pero bueno, ojalá, ¿eh? Ojalá... Vamos, le deseamos lo mejor a la defensa de Daniel Sancho y que consigan ese cometido del homicidio imprudente. Y por otro lado, en cuanto a Jordi Martín, dio esa exclusiva que fue una bomba el fin de semana. Yo dije, mira, esto no lo voy a comentar porque yo sabía perfectamente que el lunes iba a haber algo, una respuesta de algún tipo. O sea, yo dije, no lo voy a comentar porque es que eso es seguro. O sea, tú no pueden dejar que esa información corra así como la pólvora, ¿no? O sea, literalmente estaba diciendo... Te refieres porque lo han mentido Rodolfo, ¿no? Claro, o sea, Frank Cuesta, por un lado, compra del fiscal y no sé qué. Por otro lado, Jordi Martín va a salir un testigo pagado. Pues evidentemente el lunes o el martes iba a haber un comunicado de Rodolfo, de Chipirras y Balfagón diciendo que desmentían todo eso. Y lo que ha salido... Ostras, que ha salido todo. O sea, digo yo, madre mía, es que ha salido denuncias de Edwin Arrieta, una madre de un menor que denunciaba a Edwin Arrieta, por supuesto acoso sexual. No sé, ha salido muchas cosas hoy en la televisión que, bueno, planteaban como esa línea de defensa de llevar a esas personas como testigos protegidos para evidenciar que Edwin Arrieta era esa persona o que tenía esas denuncias y que generaban, como el caso Daniel Sancho, por un lado, ¿no? Y que eran similarias las historias y que transcurrían pues un año 2017, 2019, 2021, 2023, que es el caso de Daniel Sancho, ¿no? Y entonces pues iban transcurriendo todas ellas de esa manera. Pero hubo uno que fue el problema para Rodolfo Sancho y para sus abogados que dijeron básicamente que lo estaba extorsionando. O sea, están intentando sacar dinero para... Sí, bueno, yo en algún vídeo he dicho lo de siempre. Al final, es que yo me atengo a los que más saben de Tailandia, ¿no? Entonces, en este caso, Luis Garrido, el periodista, siempre me dijo, las veces que vino a mi canal, da igual lo que haya hecho Daniel Sancho, como tú has dicho antes, ¿no? El tema de que es de mecha corta. Da igual lo que haya hecho Daniel Sancho antes o Edwin Arrieta. O sea, da igual que tengan un historial de acoso o un historial de pelea, ninguno de los dos. La cuestión es, tienen al confesor, tienen pruebas, tienen videovigilancia, tienen una serie de testigos y los jueces, al menos en Tailandia, por más que Marco García Montes siempre compara, es que esto habría sido en España un homicidio imprudente, pero sí, habría sido, pero no es así. Yo sé que eso es para forzar un poco la maquinaria tailandesa, pero no sirve esa estrategia. O sí, no lo sabes, no lo sé. Oye, a lo mejor dentro de tres meses decimos, oye, mira, que al final ha acertado seis o ocho años, con lo cual lleva razón de que en tres, dos, tres, pues está en España, en otra cárcel española. En fin, es complicado. Bueno, sobre Franco esta. Bueno, claro, él está diciendo que si al final no es pena de muerto cadena perpetua, habrá habido un pacto. ¿Tú crees que es así? O, oye, puede ser que la justicia diga, vamos a poner no seis o ocho años, que me parece relativamente poco, sino 20 o 30 años. ¿Han tenido que llegar a un acuerdo? Si, por ejemplo, dicen 20 o 30 años, o creen más lo que dice Franco esta, que si no es mínimo cadena perpetua, ha llegado a un pacto. A ver, Franco esta estaba opinando casi como en la barra de un bar, o sea, como si viene mi tío y opina de ello, ¿no? Pero, vamos, que lo vi así un poco, esas declaraciones, como sin ningún tipo de información, se atrevía ahí a deslizar que si no era pena de muerte habían comprado al fiscal, al juez y no sé quién más. O sea, a mí me pareció una locura escuchar eso en un canal de YouTube así a la ligera. Y una persona que sabe que es muy noticiable, ¿eh? Sí, pero al final él no opina como tú o como yo. Al final él tiene, él vive allí, él ha tenido a su mujer allí encerrada, sabe cómo funcionan las cosas. De hecho, tenía un juez corrupto que le tocó a Yuji. O sea, que aunque él comente las cosas, como en la barra del bar, como tú bien dices, que él las comenta así porque él no tiene filtro, pero quizás no le falte razón, ¿no? O sea, en base a la experiencia que él tiene, ¿no? Ya, a ver, sí es cierto que él tiene experiencia en Tailandia y lo que le pasó con Yuji y demás, y eso que sirve de precedente para ese caso en concreto, pero no para todos. O sea, no todos los casos son iguales. No en todos los casos hay pruebas de ADN raras o cuchillo por aquí que viene de otro bungalow. Claro, a ver, al final lo que se basó en la defensa es en las pruebas forenses, en esas testificales de los forenses de Tailandia y en las suyas propias, y ahí se basaba prácticamente todo el juicio en cuanto a la premeditación. Si hubo o no hubo. Si no hubo premeditación no hay pena de muerte. O sea, Frank Cuesta puede decir misa de... No, porque si no es pena de muerte, porque hubo otros casos que me acuerdo yo de hace 3-4 años y se la dieron a Artur Segarra y entonces Daniel Sancho ya tiene que ser pena de muerte. Sí, bueno, ni blanco ni negro, ¿no? Que puede que se que haya grise. Claro, claro. Bueno, ¿qué opinas sobre el documental de HBO? Que en teoría ha salido un capítulo nada más, en teoría eran varios, ¿no? Como 4 o 5, ¿no? Sí, pues salió uno solo. De hecho, nos pagamos la suscripción para verlo y opinar de él y decimos, coño, ahora vamos a tener que pagar por... Vamos, yo no lo estoy viendo. Literalmente pagué solo para ver ese capítulo y creo que mucha gente también. De hecho, creo que es el documental más visto de HBO Max o algo así. Guau, que locura. Era brutal. O sea, está bien pagado porque yo creo que han hecho caja con eso. Evidentemente, estamos hablando de que HBO no es una de las plataformas más seguidas en España. Yo creo que es la que más está ahí entre Netflix seguramente y si acaso Amazon Prime, pero HBO no es quizás una de las más seguidas aquí. Y claro que le dio un empuje potente, ¿no? En fin, ¿qué te pareció aquel capítulo? A ver, en ese capítulo Rodolfo Sancho comentó cómo fue el primer contacto con su hijo, lo que le dijo, lo del tipo este me ha acosado... Eso del tipo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pareció? Porque Fran ha sido muy crítico con lo del tipo, ¿no? Que fue como un poco... Fue como un poco despectivo, ¿no? De una persona fallecida que tu hijo... Pero es lo que le cuenta a él, ¿no? Al final es lo que le cuenta a Daniel Sancho. O sea, él lo relata como... Vale, vale. Como si lo estuviera contando y se ha malinterpretado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se le malinterpretó eso. O a lo mejor también es el subconsciente de lo que él opina en base a lo que han indagado sus abogados y demás, ¿no? No lo sé, ¿eh? Esto, pero evidentemente él va a muerte con su hijo, ¿no? Él lo defiende, es su hijo, y vamos, lo defiende en este juicio. Él cree en él que no hubo premeditación. Lo dijo incluso Álvaro López, que se lo había dicho en aquel momento de No existe la premeditación o algo así, le había dicho. Y en cuanto a la entrevista de HBO, a ver, el documental es un poco lento, de hecho, o sea, dura 50 minutos y se parece como lento. Es una entrevista como muy densa, ¿no? Y luego nos faltan tres o cuatro capítulos más y en esta tampoco se contó nada nuevo, ¿no? O sea, no había como datos nuevos, ¿no? Investigaciones nuevas. Eran como entrevistas de Rodolfo, vale, perfecto. O sea, me vendes la entrevista de Rodolfo, que está genial, ¿no? Porque no lo habíamos escuchado en una entrevista, sentado en un programa, pero luego eran reportajes de La 1, Antena 3, Tele 5 y demás, que ya nos los hemos chapado todos, ¿sabes? Entonces, como que me falta algo, ¿no? De investigación, por ejemplo. Bueno, precisamente en HBO, me escuchas que lo estoy muteando porque tengo albañiles en casa. Se decía que, bueno, se le veía lo mismo que se le había visto en algunas intervenciones en el aparcamiento, ¿no? Ese de tal palo, tal astilla. Algo que se ha dicho mucho, ¿no? Que se entiende que Daniel Sancho, como tú bien decías antes, ¿no? De mecha corta, se ve que ha tenido ciertos problemas. Tiene ahí juicios pendientes incluso en España por haber pegado por cosas que se podían evitar, ¿no? Como lo del taxi, como lo del chico este de color que decía que le había dicho gay y estas cositas. Y se achaca mucho a Rodolfo Sancho que al final, de tal palo, tal astilla, como que él también tiene mucho ímpetu. Claro, nosotros lo conocíamos en un fotocolo, a lo mejor, promocionando una película y no lo conocíamos de tan mal rollo con la prensa, con una actitud a lo mejor un poco arrogante, que también se le ha criticado mucho, no solo en una ocasión, sino ya en varias, ¿no? Ese de tal palo, tal astilla, ¿te parece así o realmente es porque es una situación un poco complicada para él? A ver, al final él está en una situación muy estresante, ¿no? Rodolfo, y una situación muy complicada para la familia, para él mismo. Y creo que todo eso también se basa, ¿no? Un poco en esa entrevista, en lo que le está pasando. Y por eso opina a lo mejor de esa forma o hace como algunos malos gestos con la prensa, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Pero aún así, él lo va a ir relatando en ese capítulo, de hecho, ¿eh? Lo de... No, porque yo lo enfoco así, de esta manera, como muy filosófico todo, ¿no? Porque es una situación que nadie quiere estar en esa situación. O sea, en la de Rodolfo Sancho. ¿Quién quiere ser Rodolfo Sancho ahora mismo? Absolutamente nadie. O sea, ser la familia Rita es evidente que tampoco, ¿no? Que está en una situación en la cual han perdido a un ser querido, tristemente. Pero ser Rodolfo Sancho tampoco. Es una situación muy complicada, yo creo. Sí, pero claro, aquí tenemos la otra vertiente. Tenemos a Silvia Bronchalo, que es la misma circunstancia que Rodolfo. Y Silvia Bronchalo ha tenido otro talante. Incluso ella también lo ha pasado bastante mal hasta tal punto que incluso en esta segunda parte del juicio, los primeros días, no sé si fue el primero o segundo día, no apareció porque tenía ataques de ansiedad. Al final ya sabía que se venía el juicio, la sentencia y sabía que en poco tiempo, porque se decía en un principio que era dentro de un... O sea, pasado un mes después del último día del juicio, más o menos tardaría un mes. Al final se ha dicho tres meses, pero bueno, en un principio estaba todo ya a la vuelta a la esquina, ¿no? Y entonces, claro, es verdad que tenemos la diferencia de... Oye, Silvia Bronchalo está en el mismo caso. Está en la misma circunstancia de que es su hijo el que ha desmembrado a otra persona y le ha quitado la vida a otra persona. O sea, es la misma circunstancia que está pasando Rodolfo. Al final son dos formas de entender o de habersele tomado con la prensa las cosas, ¿no? Un Rodolfo Sancho que ha estado siempre muy picado, incluso con Álvaro López, que por ejemplo lo vas a entrevistar tú de nuevo. Y muy picado con él, ¿no? Joder, macho, lo sabes todo. Recuerdo que decía en octubre, noviembre, si no recuerdo. Cambió mucho, ¿eh? Álvaro López, ¿eh? Con el juicio. Yo lo vi de otra forma, ¿no? No sé si a ti te dio esa impresión, no sé si lo viste, que daba exclusivas como realmente cosas extrañas que había en el sumario, que no le cuadraban y demás. Y ya no hubo como ese trato que tenía antes, ¿no? Álvaro, que yo lo llegué a criticar bastante y últimamente estaba dando unas informaciones que yo decía, ostras, mira, está currando, está indagando mucho y vamos, lo alabamos también. Él ha hecho muy buenos reportajes, no solo de Daniel Sancho, sino de Mauritania, de otros tipos de... O sea, llevan muchos años en esto y es bastante bueno, la verdad. Y, bueno, ¿te refieres a que se ha autopreguntado más cosas y ha investigado cosas que te han gustado a ti, no? ¿Te refieres? Sí, pienso que sí. Como que venía con una idea preconcebida y lo ha cambiado muchísimo. Bueno, sobre el terreno, al final, la gente cambia, claro. Yo no he estado allí, tú no has estado allí. A lo mejor tú estás allí y te hubieras venido con otra visión, porque al final no es lo mismo que contemos las cosas desde aquí, con todo el respeto, por supuesto, porque al final estamos desde aquí, tenemos acceso. Bueno, hemos quedado con tal, con cual hoy viene tal periodista, hoy viene tal forense, pero es verdad que hasta que no... Estando allí, pues lo tienes todo más a la mano. Toda la información que tienen entre periodistas, entre ellos, he visto fotografías en redes sociales, el de Mañanero con el de Sonsole y con el de Telecinco tomando algo, claro. Al final son compañeros que han pasado allí calores, sudores, lágrimas, un poco de todo. O sea, llevan desde agosto del año pasado, no sé si en noviembre interrumpieron un poco su estancia allí y el mes pasado volvieron, ¿no? Entonces estamos hablando que cualquier información que tienen entre ellos se la comentan, ¿no? Es lógico, ¿no? Yo te comento a ti hoy, mañana por ti, mañana por mí, ¿no? Sí, 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 sí. Total, yo creo que fue algo así también. Pues bueno, Axel, llegamos hasta este punto. Más o menos tú, si tienes alguna última reflexión, por supuesto, decirle a la gente que se suscriba a tu canal, AxelBlade16, que no haya ningún tipo de traba ni de problema. Y nada, ¿alguna reflexión última? ¿Algo que creas que pueda suceder próximamente o que va a estar la cosa tranquila? Tenemos el juicio de Daniel Sancho, el próximo, que es un juicio por videollamada el 5 de junio. Claro, veremos al final en qué queda eso. Parece que el tema aún sigue corriendo un poco en YouTube. Sí es cierto que el tema corre base en los que opinan que Daniel Sancho es el asesino y psicópata incluso y que el premeditó todo desde su casa y demás, ¿no? Que comentan otros youtubers y que funciona mucho más. Y la vertiente que yo sigo es prácticamente única, ¿no? En este caso, entonces, más complicado de seguir el tema, sobre todo ahora en el juicio. Sí es verdad que antes estaban como los flecos, un poquito más sueltos y la gente quería venir más a nuestro canal, pero ahora sí que fue como más complicado adentrarnos en el mismo y seguir opinando desde una perspectiva en la cual queremos un juicio justo para Daniel Sancho, que se sepa la verdad. Y creo que la verdad era complicada y que a algunas personas no les gusta la verdad de este caso. Y al final has tenido un poco el monopolio de ser un poco el defensor, al menos de las dudas de Daniel Sancho, como no como autor, porque al final lo confiesa, pero sí como que no está premeditado, ¿no? Claro, a ver, nosotros en verdad pensábamos que él no lo había hecho, ¿no? Evidentemente sigo teniendo muchas dudas de todo, de cómo transcurren los hechos, de si era en este hotel, si era en el otro, de cuántos días se iba a quedar allí o no. El tema de los cuchillos, ¿por qué hay tantas pruebas falsificadas y tantas cosas extrañas? ADN de dos personas en una habitación cuando dicen que durmieron allí los policías, no sé. Hay ciertas cosas que no cuadran por ningún lado y que seguiremos viendo a ver qué más cosas se filtran y salen e iremos haciendo nuestra opinión en base a lo que salga, como hacemos con cualquier tema. Bueno, pues nada, se lo he dicho. Muchas gracias por venir y echar el ratito. Creo que no se me queda nada, así que nada, muchas gracias. Que de eso, se suscriban a tu canal, a ser Blake16. Y nada, nos seguimos viendo. Chao, chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao. y